Este jueves lamentablemente perdió la vida Carmen Salinas, la actriz covilense, ícono del cine y la televisión mexicana. Un mes después de haber sufrido un derrame cerebral, permaneció internada en un hospital de la Ciudad de México. Todo mundo en el medio del espectáculo estaba al pendiente de su salud. Finalmente perdió la batalla. Carmen Salinas nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila. Fue hija de Carmen Lozano Viramontes y Jorge Salinas Pérez Tejada. Sus padres perdieron alrededor de cinco hijos debido a distintas enfermedades. Su madre quiso divorciarse de su padre cuando se enteró que él había engañado con otra mujer y que tenía otro hijo. Pero al llegar al juzgado para iniciar el proceso, le informaron que nunca había estado casada porque los papeles de su matrimonio eran falsos y por lo tanto no eran válidos. Tejada había arreglado una boda por el civil de mentiras. Esto no solo lo había hecho con ella, al igual lo había realizado con otras mujeres y solamente se había casado de verdad con una de ellas. Viramontes nunca lo perdonó a pesar de juntarse con otra persona tiempo después. Carmen tuvo varios hermanos, un aproximado de ocho, pero con los hermanastros por parte de su papá. El número es desconocido. Su mamá se quedó a cargo de ella y de siete hermanos. Siendo pequeña, comenzó a tener aspiraciones artísticas al inspirarse por su hermana Josefina Rojas Lozano, quien cantaba en una estación de radio de Torreón, Coahuila, y la llevaba para que pudiera verla bailar y escuchar en vivo. Con diez años de edad, inició cantando y haciendo imitaciones en un programa de radio de la ciudad de Monterrey. Esto lo empezó a llevar a cabo desde una ocasión que la actriz Andrea Palma había sido invitada al programa y no llegaría a tiempo. En septiembre de 1953 fue descubierta por el productor de cine Carlos Amador Martínez durante una visita a la ciudad de Torreón. Él la llevó a la Ciudad de México y Carmen Salinas haría su debut como actriz el 28 de octubre de ese mismo año, marcando así el inicio de una exitosa carrera artística. Tuvo un matrimonio de 17 años con el músico Pedro Plasencia Ramírez. También ambos se divorciarían en 1979. Carmen Salinas realizó una exitosa carrera artística en nuestro país, en el cine, el radio y la televisión. También fue diputada federal plurinominal de 2015 a 2018 y deja tras de sí una huella bastante importante en el mundo del espectáculo de nuestro país. Descansa en paz, Carmen Salinas. Una mujer muy, muy querida en todos los estratos sociales. La verdad es que pues muy, muy querida. Todavía la veíamos en últimos años en un montón de telenovelas, en participaciones también teatrales y demás. Así que bueno, pues descansamos. Muchísimos programas también. Sí, exactamente, sí. Bueno, pues una mujer que es sin duda alguna un ejemplo de superación, de trabajo y fíjate cuántos años y seguía al pie del cañón. Sí, siempre interpretando este papel, ¿no? Como de ella misma, vaya, en términos muy así generales, como pues este sufrimiento que vimos en la descripción que nos platicabas ahorita. La verdad es que siempre como interpretándose a ella misma y sin embargo así pues fue muy aceptada por la sociedad mexicana. Una mujer típica de la mujer mexicana. Exactamente. Una actriz típica de la mujer mexicana. Descansa en paz. Descansa en paz, Carmen Salinas. Gracias.